Con 38 votos a su favor, el jurista Gerardo Rubén Alfaro Vargas, de 52 años, se convirtió en magistrado titular de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Alfaro ocupará la plaza que dejó vacante la exmagistrada Doris Arias, quien se acogió a su jubilación. Alfaro se ha desempeñado como defensor público y como juez del Tribunal de Casación Penal. El nuevo magistrado será juramentado este miércoles a las 3 de la tarde y permanecerá en el cargo por un plazo de 8 años.